Vamos a verificar otra forma de utilizar nuestro biómetro con el péndulo imperial, que es un péndulo que es largo y que tiene mucha punta y son péndulos ideales para hacer diagnóstico. En este momento vamos a poner uno a uno los alimentos, aquí tenemos por ejemplo una rodaja de limón, la vamos a poner sobre nuestro biómetro, pueden utilizar para no ensuciar un pequeño papel y sobre él tu muestra. Vamos a ver qué energía tiene el limón, vamos a tomar la energía del limón y vamos a pasar igual sobre el hilo de cobre avanzando, como notan esto se mueve más rápido que el ser humano porque el limón es mucho más alto a su radiación de energía benéfica, rebasa los 7000, los 8000, los 9000, aquí se detiene, me hace la línea y se va al lado contrario, quiere decir que el limón tiene aproximadamente esta rodaja de limón entre 9000 y 9200 de energía. Ahora vamos a checar, este es un alimento de sostén que se llama, puede ser todas las semillas o como aquí tenemos almendras, nueces, pistaches, vamos a ver qué energía tiene, vamos a tomar igualmente su energía en positivo, jalarla e ir avanzando sobre nuestro hilo de cobre. Vamos a ver que ahora se mueve más lentamente, no igual de rápido que el limón, pero si avanza, está avanzando. Estas almendras tienen un nivel de 6100, 6200 de energía, por lo tanto son buenas para el ser humano, pero es más bueno todavía el limón, porque vimos que tiene 9200. Vamos a verificar un trozo de aguacate, que es una grasa natural muy buena y muy benéfica para el ser humano, vamos a tomar igual su muestra, vamos a jalarla la energía y vamos a ir avanzando sobre nuestro biómetro de bovis, viendo que también se mueve un poco más rápido en el avance. Exactamente tiene 7000 de energía el trozo de aguacate. Y por último, sin ofender a nadie, vamos a poner un trozo de salami, que todos sabemos que aunque es muy delicioso, es muy malo para la salud, todos los embutidos y carnes, derivados de carnes y carnes en general, no son muy buenos para el ser humano y lo vamos a demostrar en este pequeño ejercicio. Vamos a tomar la esencia energía del salami, vamos a jalarla y vamos a avanzar sobre la línea de cobre, poco a poco, viendo que no pudo avanzar, se quedó en 1000. Esto es lógico, es normal, porque es una materia muerta, es un trozo de carne. Vamos a hacer otra demostración del uso del biómetro de bovis, ahora con el péndulo nubia, que también tiene una punta y un largo muy bueno para hacer diagnóstico. Vamos a hacer ahora otro método, vamos a utilizar la foto de la persona, el testigo, junto con el elemento que va a comer. Esto es para verificar si existen alergias de algún alimento que tiene sospecha, lo puedes hacer con este método y así vas a saberlo. En este momento vamos a utilizar un trozo de kiwi con la foto de la persona, para saber si la persona es alérgica al kiwi. Vamos a tomar la energía del conjunto, que en este caso es el testigo con el alimento, lo vamos a jalar y vamos a avanzar sobre la línea de cobre de nuestro biómetro. Vamos a avanzar. Vamos a ver que se detiene en 5000. Es una energía un poco baja, puede ser que hay un poco, a lo mejor hay un poco de intolerancia, pero no es malo tampoco. Para poder desimpregnar, giramos nuestro péndulo hacia la izquierda durante unos segundos para desimpregnar el kiwi que acabamos de analizar. Ahora sí, volvemos a colocar la foto con la frambuesa y vamos a verificar qué energía nos sale. Tomamos el complemento y así podemos checar, por ejemplo, unas almendras. Puede ser que sea un alimento muy bueno, pero tú tengas alergia hacia este alimento. Entonces, aunque el alimento verificado por sí solo te dio un rango alto, puede ser que combinado con el testigo te va a dar un rango muy bajo. De esta forma podemos verificar alimentos para saber si tenemos alguna alergia y también podemos utilizar medicamentos porque muchas veces tenemos medicamentos naturales o homeopáticos que no sabemos bien cuál tomar. Entonces, podemos analizarnos uno a uno, ya sea el medicamento físico, lo ponemos aquí con la foto de la persona, lo verificamos o también, como les había enseñado, con la frecuencia del medicamento, buscamos la frecuencia, la ponemos en un papel y lo colocamos ahí si es que no tenemos el medicamento comprado o el nombre. Podemos tener el nombre del medicamento y ponerlo ahí y verificar si este medicamento me va a hacer bien. Tomo la energía y avanzo. En este momento no estoy verificando si el medicamento tiene energía buena o mala. Estoy verificando cuánta energía me va a dar a mí, mi testigo. Entonces, lo sigo avanzando. Si el péndulo se detiene, quiere decir que me va a dar 3500. Entonces, no es muy óptimo para mí. Voy a buscar otro medicamento. Vamos a tomar la energía y vamos a avanzar sobre el biómetro de bovis. Aquí está avanzando más rápido. Por lo tanto, seguramente la medida va a ser superior a los 6500. 6600. Entonces, entre este medicamento y este, este fue el más óptimo para restablecer la salud de esta persona. Podemos hacerlo con plantas, con esencias, con medicamentos homeopáticos, alopáticos también.